pública el equipo de abogados que coadyuvamos en la defensa jurídica de don Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, ex gobernador del estado de Nuevo León, consideramos pertinente y oportuno hacer de su conocimiento lo siguiente. 1. Acusación por un delito electoral. En primer término, puntualizamos que originalmente la Fiscalía especializada en delitos electorales de Nuevo León, a sabiendas de que carecia de competencia por fuero, inició e integró una carpeta de investigación en contra de nuestro citado representado, por la supuesta comisión del delito electoral previsto en el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales. 2. Se subraya sobre el particular, que no sólo la citada Fiscalía omitió hacer del conocimiento de Jaime Rodríguez Calderón la existencia de esa investigación criminal a efecto de que ejercitara su más elemental derecho de defensa, sino, lo que es más grave, simularon que no lo habían localizado para tal efecto, cuando es de sobra conocido su domicilio, y que el exgobernador es fácilmente ubicable, atento a que gozaba de escoltas del propio estado de Nuevo León, por lo que no podía existir la más mínima duda de su ubicación para citarlo sin mayor problema, máxime cuando se trata, en cualquier supuesto, de un ilícito que no está contemplado en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. 3. Ahora constatamos que todo fue una deleznable y delictiva maniobra para obtener una orden de captura y encarcelarlo a toda costa, a pesar de que ni la mencionada Fiscalía especializada en delitos electorales del estado de Nuevo León, ni el juzgador que mandató su aprehensión, tenían la competencia indispensable para ello. 4. La maliciosa idea de dichas autoridades era muy clara. A que Jaime Rodríguez Calderón nunca tuviera conocimiento ni pudiera defenderse en el contexto de esa investigación, de grande que se lograra, con todo lujo de difusión mediática, la emisión y posterior ejecución de un mandamiento de aprehensión en su perjuicio. C. Que un juez de control del estado de Nuevo León violando la presunción de inocencia quien posteriormente se vio obligado a declinar su competencia hacia el fuero federal, a quien desde un inicio le correspondía en su caso. La investigación y procesamiento judicial de dicho asunto, por tratarse de supuestos hechos vinculados a una elección presidencial, y no local o vincular a proceso, y sobre indebida medrata, segunda vicia y respinicción Adán de Ustigada, pasaporte vigente tiene el señor Rodríguez Calderón. 5. Desde luego ellos saben que ese particular asunto penal electoral no tendrá futuro en el más objetivo e independiente ámbito de las autoridades investigadoras y judiciales de la Federación, tenida a consideración que ni nuestro representado reúne siquiera la calidad de sujeto activo del tipo penal que se le ha imputado, por lo que difícilmente se convalidará su vinculación a proceso, ni menos aún se podrían sostener en estricto. Derecho, las injustas medidas cautelares que lo mantienen en reclusión. 6. Imputación de diverso delito es por lo anterior que ahora desempolvaron una añeja e improcedente carpeta de investigación por un pretendido delito de abuso de autoridad que se le está intentando imputar a nuestro patrocinado. 7. La manifiesta intención es muy clara y perversa ante la posibilidad que diversa autoridad federal, si lo considera legalmente pertinente, puede revocar tanto el referido auto de vinculación a proceso y la medida cautelar emitida por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que declinó su competencia y poner en inmediata y absoluta libertad a nuestro mencionado representado. En esta ocasión, dañadamente ambicionan imponer, a toda costa, al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, para que imponga una nueva medida cautelar de prisión preventiva en perjuicio del exgobernador, para así, de manera ilegítima e ilegal, mantenerlo en prisión. 8. Lo que se expone ha quedado de manifiesto, ya que a pesar de que don Jaime Rodríguez Calderón se encuentra en un comprometido estado de salud, de que no se nos ha proporcionado a su defensa el término necesario y oportuno para revisar las constancias procedimentales de dicho nuevo caso, y así, en consecuencia, desarrollar una defensa técnica, adecuada en su favor, de que no se le permite siquiera que su delicada condición médica, sea atendida debidamente, sea fijado. Contra todo derecho y a los criterios comunes que en cualquier caso se habían venido tomando por las autoridades judiciales del Estado de Nuevo León una audiencia inicial para este próximo lunes. Lo que evidentemente se codicia es evitar que salga de prisión. Esa es la mala fe, ese es el reprobable y dañado propósito. Los derechos humanos y fundamentales de Jaime Leodoro Rodríguez Calderón no les importan. El Estado de Derecho menos. Lo que se desea es mantenerlo ilegalmente en prisión. 9. Objetivos don Jaime no se arredrará ante esas arbitrariedades. Seguiremos con la ardua labor de acreditar su plena inocencia, siempre con las herramientas de la razón, los hechos reales y el derecho. Demostraremos que no es culpable de la acusación que le han hecho y mucho menos de las medidas privativas a las que lo someten. Seguiremos luchando contra la injusticia, esa injusticia que si genera consecuencias. El señor Rodríguez Calderón se encuentra injustificadamente privado de su libertad, y para que esté hoy recluido se le han violado sus derechos, la presunción de inocencia y el debido proceso que en cualquier Estado de Derecho deben de garantizarse para cualquier persona.